Bienvenidos a otro emocionante episodio de joyas en Game Pass, donde exploramos las joyas que ofrece el servicio de suscripción de Xbox. Indivisible es un juego de rol y acción desarrollado por Lab Zero Games y publicado por 505 Games. Lanzado originalmente en octubre de 2019, el juego ha ganado reconocimiento por su innovadora combinación de mecánicas de juego de plataformas y combate por turnos, así como por su cautivadora historia y personajes memorables. Ahora que está disponible en Game Pass, es el momento perfecto para explorar esta emocionante aventura. La historia de Indivisible sigue a Aina, una joven intrépida con un misterioso poder que le permite absorber a ciertas personas en su ser. Después de un evento traumático que cambia su vida, Aina emprende un viaje épico para descubrir la verdad detrás de sus habilidades y detener a un malvado guerrero conocido como Ravana Bar. A lo largo de su búsqueda, se encuentra con una variedad de compañeros únicos, cada uno con habilidades y personalidades distintivas que enriquecen la historia y la jugabilidad. Uno de los aspectos más destacados de Indivisible es su sistema de combate único. Aunque el juego presenta elementos de juego de plataformas y exploración en entornos 2D hermosamente diseñados, el corazón de la experiencia es su combate por turnos en tiempo real. Durante las batallas, controlas a un equipo de 4 personajes que pueden realizar ataques, habilidades especiales y combos devastadores al estilo de juegos de lucha. La clave para la victoria radica en dominar la sincronización de los movimientos y aprovechar las debilidades de los enemigos. El sistema de combate se complementa con un sistema de progresión profundo. A medida que avanzas en el juego, ganas experiencia y desbloqueas nuevas habilidades y mejoras para tus personajes. Esto te permite personalizar tu estilo de juego y crear estrategias únicas para enfrentarte a desafíos cada vez mayores. La variedad de habilidades y combinaciones disponibles asegura que cada batalla se sienta fresca y emocionante. Además de las mecánicas de combate, Indivisible ofrece una amplia exploración de mundos vibrantes y variados. Desde exuberantes selvas hasta ciudades místicas y ruinas antiguas, cada ubicación está llena de secretos por descubrir y desafíos por superar. La habilidad de Aina para absorber a ciertos personajes en su ser también juega un papel importante en la exploración, ya que cada compañero aporta habilidades únicas que te ayudan a superar obstáculos y acceder a áreas ocultas. La narrativa de Indivisible es otro aspecto destacado del juego. A medida que Aina viaja por el mundo, se encuentra con una variedad de personajes memorables, cada uno con su propia historia y motivaciones. La interacción entre Aina y sus compañeros, así como las decisiones que tomas a lo largo de la historia, influyen en el desarrollo del mundo y el destino de los personajes. El juego aborda temas como el poder, la amistad y la redención de una manera madura y reflexiva. En cuanto al apartado visual y sonoro, Indivisible brilla con su estilo artístico único y su banda sonora cautivadora. Los gráficos son coloridos y detallados, con animaciones fluidas que dan vida a los personajes y entornos. La música, compuesta por Hiroki Kikuta y otros talentosos artistas, crea una atmósfera envolvente que complementa perfectamente la acción y la narrativa del juego. En términos de duración y rejugabilidad, Indivisible ofrece una experiencia completa y satisfactoria. La historia principal puede llevar alrededor de 20 a 30 horas para completarse, dependiendo de la cantidad de contenido adicional que explores y las misiones secundarias que realices. Además, el juego presenta múltiples finales y desafíos opcionales que te motivan a regresar y descubrir todo lo que tiene para ofrecer. En resumen, Indivisible es un juego impresionante que combina una historia emocionante, mecánicas de juego innovadoras y un mundo encantador para explorar. Con su sistema de combate único, personajes entrañables y una presentación visual y sonora excepcional, el juego ofrece una experiencia que cautivará a los amantes de los juegos de rol y acción. Su inclusión en Game Pass amplía su alcance y permite que más jugadores disfruten de esta aventura inolvidable. Si eres fanático de los juegos de acción y rol con un toque único, Indivisible, es una adición imprescindible a tu biblioteca. Así que, jugadores, no pierdan más tiempo y adéntrate en esta épica aventura que Game Pass tiene para ofrecer. Los dejamos con el gameplay del juego, pero antes, no olvides suscribirte y déjanos un comentario si planeas jugar o si ya jugaste esta joya de Game Pass y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No seром etc! ¡Eso es怨int! ¡Gracias por ver el dino! ¡No es tan rápido! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.